Pues, buenas tardes a todos chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Bueno, ha sido una semana un poco de parón, he estado con un catarro, sinceramente no muy bestia, pero sobre todo que me ha atacado la garganta, ¿vale? En plan, tenía rollo, en plan, drol de la garganta continuo, etc. Entonces, complicaba un poco el hecho de hacer directos, grabar series, grabar los vídeos informativos, etc. Así que voy a intentar ir sacándolos a lo largo de este fin de semana. Todo lo que hemos tenido esta semana. Y aparte ya sabéis que la semana que viene se lanza el nuevo DLC del Joy 4 y el nuevo DLC del Stellaris. Entonces, bueno, pues va a haber bastante, bastante follón la semana que viene y no puedo esperar de las ganas que tenemos. Vamos a empezar por este vídeo, que es la actualización que han lanzado del EU4. Hablándonos un poco del futuro del juego. Ya sabéis que este parche recién lanzado, el 1.32, pues parece que está bastante contenta la gente en general. Yo creo que las impresiones que hemos ido viendo y lo que hemos ido leyendo, etc. está bien. Es decir, que no está exento de problemas porque obviamente sigue habiendo bugs y sigue habiendo cosillas. Pero, bueno, pues se ha hecho un trabajo considerable en mejoras de rendimiento, en mejoras de calidad de vida, de correcciones de bugs, etc. Entonces, por lo que he visto, la gente está contentilla, ¿vale? No sé si con el DLC tanto. Yo creo que el DLC está bien. Pero, bueno, eso ya lo tendréis que ir valorando cada uno de vosotros, ¿no? Entonces, nos hablan básicamente aquí un poco del plan a futuro del EU4. Si alguien se pregunta si va a haber más DLCs, sí que va a haber más DLCs. La idea es que haya más bugs de inmersión como este que hemos visto, ¿vale? De África, de Origins. Y, bueno, mencionaron tres regiones que quedaban por actualizar esas regiones sobre todo. O sea, igual queda luego alguna más. O sea, podríamos hablar quizá de Asia Central, por ejemplo. Pero, en principio, las regiones que quedan pendientes de un pack de inmersión serían Escandinavia. Sería América del Sur. Pero entiendo que meterán América Central también porque América del Sur, bueno, pues creo que no tiene como... O sea, obviamente puede recibir cariño en nuevos países, etc. Pero tampoco sé hasta qué punto puede recibir muchísimo cariño. O sea, no sé hasta qué punto esa zona... Supongo que hay posibilidades de expandirlo, ¿no? En cualquier caso. Escandinavia, pero Escandinavia me refiero también un poco a los Bálticos. Rollo meter ahí Orden Teutónica, Orden de Livonia... No sé qué más países puede haber por ahí. Algún liberable, quizá algo para una Escandinavia formable. Estaría guapo también. Y quedaría también lo que sería Oriente Medio. Que aquí podemos pensar en la zona de Persia, que más o menos ya tenía algo de cariño y tal. Pero sobre todo tema de otomanos, mamelucos... Todos esos países cercanos como Fisencaifa, Kukoyunlu, Karakoyunlu, Armenia también podrían recibir cariño. Pero bueno, eso ya hablaremos de ello. Por lo visto, vas en torno a mediados el año que viene, ¿vale? La idea es la siguiente. ¿Tienen pensado lanzar un parche, si no me equivoco, hacia final de año? ¿Vale? Van a lanzar un parche antes de diciembre. Perdón, antes de la grande slam. La partida está multijugador que estuvimos el año pasado con Virtus y con Marks. Que era de mogollón de jugadores. Trabajando con Paradox que nos dio una camiseta y tal, ¿os acordaréis? Creo que es el 16 de diciembre. O un poco antes, no sé. Entonces la idea es que esté un poco antes. Este Hotfix, un Hotfix grande. Sería la versión 1.32.2, si no me equivoco. Ahora hablaré de la grande slam. Bueno, lo menciono rápidamente. Nos inscribimos, ¿vale? A ver si nos llamaban. A ver si nos convocaban como el año pasado. Y no... O sea, es un sorteo, ¿vale? Y por lo visto, el año pasado, pues, faltó gente de apuntarse. Y este año, pues, por lo visto, ha habido mucha gente, ¿vale? Entonces, como ha habido mucha gente apuntada, pues, ha sido sorteo. Y en principio a nosotros no nos ha tocado, ¿vale? No nos ha llegado ningún correo ni nada. Es posible que exista la posibilidad todavía de que juguemos. Pero esa posibilidad es muy dependiente de si hay gente que finalmente no se inscribe cuando tengan que pagar, etc. Porque igual se han apuntado como a la alegría y tal. Pero creo que hay que pagar como 100 pavos por la inscripción. Al menos fue así el año pasado. Y yo espero que sea similar este año, ¿no? Entonces ya veremos con eso. Bueno, ya veremos con eso. Obviamente a mí me gustaría muchísimo participar. Y si acabamos participando, pues, ya hay un vídeo avisando de esto y tal, ¿vale? De momento, pues, oye, es un sorteo. Creo que es uno de los sistemas más justos que existen en el mundo. El sorteo, el azar, creo que es algo que está muy bien. Entonces, por tanto, lo respeto mucho, ¿vale? De hecho, me sentaría mal si hubiera sido como a dedo, rollo a X persona la metemos sí o sí. O que me introdujesen a mí antes que otras personas por el hecho de ser creador de contenido o cualquier cosa así. Me sentaría incluso mal personalmente, ¿vale? Entonces, si es un sorteo, es un sorteo. Nos podría haber tocado. De momento no nos ha tocado. Si de repente, por lo que sea, se abre un hueco y nos meten por lo que sea, pues bien, ¿no? Bueno, en fin, en segundo lugar, quieren lanzar otro parche tocho con más correcciones de bugs y más mejoras a finales del primer cuatrimestre del año que viene. Eso es como muy tarde en abril, ¿vale? Como muy tarde en abril, entonces, nos puede encajar un parche, no sé si sería el 1.33, ¿vale? Un parche, si es muy tocho, quiero decirlo, llamaría el 1.33 en marzo-abril del año que viene. Entonces, eso, más correcciones de bugs y mejoras. Y finalmente, a partir de entonces, a partir de ese lanzamiento del segundo parche de correcciones grande, pues ya empezarán a trabajar en el siguiente pack de inmersión, ¿vale? Esto significa, obviamente, pues que no tendríamos un DLC nuevo, intuyo hasta mínimo verano del año que viene. O sea, estamos hablando de junio, julio, agosto. Incluso, según como pille por vacaciones, estaríamos hablando de septiembre-octubre, ¿vale? O sea, de que el Europa Universalis 4 va a tardar bastante tiempo entre novedades a nivel de contenido, a nivel de nuevos árboles de misiones, etcétera, ¿vale? La zona elegida, pues bueno, eso ya depende un poco más. A mí, personalmente, o sea, obviamente, por cariño a la audiencia y tal, me gustaría que hicieran el DLC de mi audiencia, o sea, mi audiencia, quiero decir. Por cariño como a vosotros, preferiría, obviamente, que hicieran el de América cuanto antes, pero entiendo que quizá tiene más sentido el de Oriente Medio o el de Escandinavia por lo jugadas que son esas zonas, pero bueno, no lo sé, ¿vale? En plan, ambos molarían mucho, yo ya sabéis que soy muy fan del juego y cualquier cosa que me hagan me va a parecer bien, no. O sea, que quiero ver todas, o sea, que llegue un punto en el que es en todas esas zonas desarrolladas y con contenido y espero que acabe llegando, ¿vale? Entonces, me parece bien que acaben sacando más DLCs de inmersión en este aspecto, ¿vale? Dicen que obviamente la parte triste de esto es que no va a haber muchas novedades de U4 durante los siguientes meses, pero que habrá algún diario de desarrollo pues cuando tengan algo que decir, ¿no? Bueno, eso es un poco triste entre comillas, a ver, me explico, ¿vale? Es un poco triste en el sentido de que los diarios de desarrollo que salgan, igual son listas de correcciones de bugs o fijaros lo que hemos hecho con la EA y tal, que es como, obviamente está muy bien, ¿vale? Y como jugadores lo agradecemos de que todas, toda mejora que se haga en el juego pues es positiva y mola y está bien, pero obviamente pues a nivel de, a nivel mío de subir vídeos, a nivel de, oye, pues, nuevo árbol de misiones, o nuevos eventos, o nuevos privilegios, este tipo de cosas, pues obviamente a nivel de contenido para YouTube es un poco duro escuchar esto, pero sinceramente, desde un punto de vista de una persona que ama el juego, ¿vale? Básicamente porque es uno de mis juegos favoritos de mi vida, con una persona que le gusta mucho este juego, pues el hecho de que vaya a seguir recibiendo cariño durante este tiempo, pues está bien, ¿no? Supongo que muchos de vosotros diréis que se pongan a hacer el EU5 de una puta vez, etcétera, típicos comentarios que salen a veces, y obviamente yo creo que Paradox debe estar pensando ya, aunque sean a un nivel muy, muy, a nivel de conceptos, etcétera, pues se estaban tanteando ideas de cara al EU5, pero bueno, no sé tampoco qué hará Paradox Tinto, ¿no? Si la idea es seguir con esto, porque, obviamente aquí hay que entender una cosa, ¿no? Y es que los trabajadores de Paradox Tinto se van a dedicar todos a algo durante este tiempo, quiero decir, si la idea con este DLC de Origins y la idea un poco del parche ha sido que lo que eran los programadores se dedicaban a corregir bugs, y mientras tanto los artistas y diseñadores de contenido se dedicaban a hacer pues árboles de misiones, eventos, etcétera, y a partir de ahora nos dicen que vamos a estar probablemente los seis meses que están por venir, seis, siete meses, como lo queréis ver, sacando simplemente bugs, mi pregunta es qué van a estar haciendo mientras tanto los diseñadores de contenido, qué van a estar haciendo mientras tanto los artistas, etcétera, ¿no? Es un poco mi duda. ¿Van a meter más maravillas en un parche? Lo veo difícil, yo creo que el juego está bastante equilibrado a nivel de maravillas, no sé qué van a hacer, ¿vale? En plan, digo, porque, obviamente puede dar pie esto a pensar que, pues, están trabajando, empiezan a trabajar en el EU5 a nivel de arte, a nivel de conceptos, etcétera, pero es que también yo pienso que el EU5 va a ir muy de la mano de cómo vaya el Victoria 3, ¿sabéis? Entonces, no veo del todo a Paradox empezando, o sea, obviamente a nivel de empezar a trabajar sí, pero no termino de ver a Paradox lanzando con muy seguido el EU5 al Victoria, ¿sabéis? Porque creo que el Victoria tiene que lanzarse y, o sea, es que el Victoria como que puede ser muy indicativo del futuro de lo que va a hacer la compañía, a nivel de, no a nivel de productos, sino a nivel de elementos del juego, pues, como el tema de la guerra, que está habiendo mucha polémica, muchas dudas estos días, no diría polémica, pero si debate, quizá, o si como que está siendo un tema tocado por la comunidad. En fin, no me enrollo más, chicos, si vienen unos meses, pues eso, más tranquilos para el EU5, cuando me entero, obviamente, que hay alguna novedad, hay algún parche, hay algún diario de desarrollo, sea lo que sea, pues informaré, o traeré traerlo, pues si considero que merece la pena para un vídeo, ya os digo, si es un diario de desarrollo explicando, pues mejoras a la IA, bueno, pues no suelo traer esos diarios de desarrollo, porque ni yo mismo entiendo muy bien lo que está pasando entonces, como para explicarle a alguien, y diréis, pero traerlos del juego IA4, bueno, ya bueno, pues cada uno tiene sus cosas. En fin, chicos, espero que os sirva de interés este diario de desarrollo, comentadme un poco si estáis disfrutando del DLC, que os parece un poco últimamente el EU4, y bueno, este futuro que tiene así cercano de seguir mejorando el juego, de correcciones y tal. Poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.